Mi loco y tú no sabes que yo tenía un motorcito Que cuando yo lo prendía sonaba ¿Y creditco a la casa? Y lo pateo En la calle. Ando, ando 알�o controlando Es un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando Ando, en un motorcito calibrando Ando, las mujeres me las estoy robando Ando, y tú mirando Cuando los pongan una goma En una goma Cuando los pongan una goma Bum 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 Ese es bumbum, tan tan tan. Ese es bumbum, ese es bumbum, ese es bumbum, ese es bumbum, bum 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 É flotiva verde que mexe com a mente Quem está presente? As novinhas se aliente Fica loucando e se joga pra gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!